Nuestra meditación de hoy está basada en Ezequiel 40 y dice que Dios tiene grandes y maravillosos propósitos para ti. Quiere borrar tu pasado y entablar una relación que brote de un nuevo corazón. Todo depende de que tú aceptes el amor de Dios en tu vida. Querido, estamos entrando a los últimos ocho capítulos del libro de Ezequiel, donde presenta con lujo de detalles un nuevo templo. Ya ha hablado de un nuevo pueblo a partir del capítulo 36, habla de la derrota de los enemigos. Ahora Dios va a hablar con lujo de detalles una descripción del templo, lo que sería, cómo Dios quería morar con su pueblo. Y hay varias interpretaciones para esta visión de Ezequiel capítulo 40. Una es la literal, que se refería a un templo físico. Una es la futurista, que está allá en un futuro lejano. Y otra es la interpretación alegórica. Es decir, es una interpretación donde tú puedes hacer lo que tú quieras. En una profecía debemos de entender que esta es una profecía pictórica. Describe de manera firme los propósitos de Dios tenía para restaurar a su pueblo. Y cuán serio era Dios respecto a la restauración del templo. Porque querido, tú debes de entender que Dios tiene sueños y propósitos firmes para tu vida. Que Dios quiere algo maravilloso para ti, pero todo lo bueno que Dios desea para ti no depende solamente de Él. Depende de tus decisiones y cómo tú vas a responder a la gracia de Dios. Porque la historia del pueblo de Israel fue una sucesión de continuos fracasos. Y ahora Dios, en el libro de Ezequiel, le está dando a ese pueblo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad donde el pasado triste sería olvidado. Porque querido, los propósitos de Dios que tiene para ti son propósitos eternos. Y por eso Dios le dedica ocho capítulos en el libro de Ezequiel a describir ese templo con lujo de detalles de lo que podría ser si ellos elegían servir a Dios y hacerlo su Señor. Querido, los planes de Dios para el pueblo de Israel quedarían troncados. Troncados porque ellos no pudieron cumplir y ser fieles al pueblo, a la bendición de Dios. Por eso hoy Ezequiel nos está invitando a que nos aferremos a las promesas de Dios. Que nos aferremos a lo que Dios tiene prometido para ti. Tal vez las cosas no están saliendo bien, pero Dios tiene grandes propósitos para tu vida, querido. Y por eso termino diciendo, Dios tiene grandes y maravillosos propósitos para ti. Quiere borrar tu pasado y quiere entablar una relación nueva contigo allá en lo profundo de tu corazón. Pero todo depende de que tú aceptes su amor hoy. Querido, soy Gustavo Menéndez y esto lo aprendí en Mi Biblia Dice. Bendiciones.